Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita y serás de los primeros en ver nuestro contenido. En la naturaleza encontramos de todo, todo tipo de remedios para nuestra salud y nuestra belleza. El agua de coco es una de ellas. El agua de coco es un líquido casi transparente que encontramos de manera natural en el hueco interior del coco. En ocasiones, presenta un color opaco y se encuentra rodeado por la maravillosa pulpa del coco. El coco es una fruta tropical excelente. Su sabor es muy característico, que depende no solo del estado del coco, si por ejemplo se encuentra fresco o seco, y del terreno donde se sitúe la palma cocotera. Es probablemente una de las bebidas más conocidas y tradicionales del coco. Al convertirse de hecho, en una bebida popular en muchas zonas tropicales. El fruto de la palmera cocotera se puede consumir en diferentes maneras, pero más que nada, su agua es muy refrescante y su pulpa en varias preparaciones. También podemos conseguir coco rallado en pastelerías. Tiene múltiples usos en la alimentación, para hacer artesanías y como medicina. Es por eso que hoy te mostramos algunos beneficios que puede obtener tan solo tomando un vaso de agua de coco a la semana. Entre esos beneficios están, eliminar toxinas. Al contener justamente esta cantidad de potasio, la convierte en un gran regulador de electrolitos. Y por tanto, ayuda a deshacernos de las toxinas de manera natural. Fortalece el sistema inmune. En conjunto a las sales minerales, que contiene el coco de agua, potasio, fósforo, hierro y calcio, ayuda a tener mayor eficacia para combatir y aniquilar los elementos invasores tañinos que entran en nuestro cuerpo. Por tener un perfil electrolítico, es altamente recomendado para los deportistas. Pero de manera general, acorde con la purificación, la composición de minerales de esta bebida puede reponer los electrolitos en el cuerpo humano que pierde por la transpiración. Nutre huesos, uñas y dientes. Sucede que funciona como remineralizante, nuevamente por su alto contenido de sales minerales, por lo que es recomendable para niños en crecimiento y para madres que amamantan o personas embarazadas. Mejora la digestión. Esto es gracia a que posee enzimas naturales bioactivos, que contienen fosfatasa ácida, catalasa, diatasa y perocidasa, entre otras. Es antioxidante. La presencia de citocinas, hormonas vegetales, presentan un efecto protector frente al envejecimiento, los procesos trombóticos y degeneración oxidativa. Y como si fuera poco, también ayuda a la vista. De igual manera, en el agua de coco podemos encontrar la presencia de vitamina A, la cual es necesaria para las funciones de la vista, por lo que consumir esta bebida te ayudará a mantener la vista sana. Así que comienza a consumir más seguido esta increíble sustancia y goza de sus beneficios. Gracias. 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 Gracias.